bueno chicos estamos en un nuevo vídeo como les parece hoy vamos a jugar ayer lo jugamos vamos a seguir jugando el juego a comenzar este vídeo al super mario y si nada ok vamos a decir partida guardada regalo del ladrón que sí que nos quedamos acá y pues ya sabemos qué hacer no ya sabemos que nos toca venir por acá y ahorita vamos a ver dónde está el excel dónde está la cruz esa cómo se llama bueno la luz esa ok sí ya recuerdo ya que tocaba después entrar acá y si llegamos acá que y mi energía luna no chicos sí acá hay las casetas ojo ojo acá puede sí monedas ¿qué? ¿qué? tomar fotos ay, estas son las de Sonic esas son las de Sonic esas son cosas de Sonic acá está la tienda cuando ayer nos cambiamos bueno, ya sabemos que nos toca hay tocitos y ya sabemos que es este el que toca ahí sigamos, sigamos uy, estrella uy, mis miren la primera no, 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 no esa es Nergi Lunita y boom listo, y boom ojo, ya sabemos que acá hay una y la cogemos y sabemos que nos va a seguir este uh boom listo, cogemos acá la otra uy, uy, uy ¿dónde está la última? ah, miren, miren acá está, acá está uh la he logrado uy, he a punto de que coger eso uy bueno, entonces yo me hice un truco que es ¿por qué me hice? lo no mentira no sirvió de nada ay, estamos en el hielo oye ven no, 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 no aquí, aquí, aquí ven aquí uy uy uy, uy, uy ya sabemos que vamos a tocar por acá listo conseguimos nuestra Nergi buena yupi ok y ahora se abrió eso otro piso eso yo no lo vi en el anterior capítulo nos vamos a bajar y y fue azotata ah faltan todas las energilonas para que eso se abra ok acá fuimos si ahora toca ir a esta puerta yo creo no sí ay ¿en qué nos metimos ahora? en los gumbas de navidad no no, no, no no ojo ojo pasamos eso y casi me caigo es que es resbaloso es que me gusta convertirme en los gumbas porque si me convierto ojo si me salgo uy ah, miren, miren chicos si me subo acá puedo alcanzar esto ¿por qué hice cuatro fichas? no sé por qué hice eso ¿hola? no no, chico no, no no, no, no ¿es en serio? no, ni se le ocurra el juego hacerme esta trampa ojo boom ya sabemos no no, no te lo creo es en serio es en serio y nos toca hacer esta no, no la vida no nos quiere, ¿verdad? a lo que quiere la vida uy, uy que no sigue que no sigue uy no, no chicos esto es imposible no, chicos esto es imposible que yo sé que es tu pérdico lo sé que es tu uy le saltó ¿cómo? ¿eh? ¿hola? uy, uy, uy no saltó uy, uy no, no, no cuidado, cuidado híjole uy ay, no 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 ¿cuál? ¿está diciendo la verdad? no me digas no me digas hay que comer hay que comer creo que está súper difícil esto chico no y seguro no lo pasó no, no, no no, no Mario cuidado despacito conviértete y ¡córrele, córrele! ¿correr? ¿quiere? ok hola, 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 hola No, 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 no. Algo en la vida quiere y siempre lo cumple. ¡Ojo, ojo! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! Nos tiraron esto. ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! Ok, parece que podemos saltar acá. ¡Ay, voy a caer! ¡Uy, qué bueno! Que no nos cayó encima, si no, ya estaríamos perdidísimos. ¡Hola, gumbas! ¡Hola, cómo están, todo bien! ¿Por qué me siguen? ¡Ay, copiones! ¡Oigan, oigan, oigan! Creo que tengo... ¡No, no, 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 no! ¿Por qué se... Ok. ¿Qué hago? Creo que... Tengo que retirar esto. ¡Ojo! ¡Ojo! Acá hay otra. ¡Cállate! ¡Cállate! Y cayó. ¡Cállate! ¿Ahora qué? ¡Ay! ¡Una energía y luna, chicos, chicos! ¡Energia y luna! ¡Energia y luna, chicos! ¡Energia y luna, chicos! ¡Energia y luna, chicos! ¡Ahí! ¡Ay! ¡Ay, nueva puerta! ¡Ah, miren, miren! ¡Acá seguro hay una nueva puerta! ¡No, no hay puerta nueva! ¡Acá! ¡Ah, miren! ¡No se van a un corazón! ¡Energia y luna, miren! ¡Energia y luna, miren! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Energia y luna! ¿Vieron? ¡Allá arriba! ¡Allá arriba hay una energía y luna! ¡Pero lo que necesito es que tú me pere esto! ¡Ay, no! ¿Ahora qué hago? ¡No, no, no! ¡Chicos! ¿Qué hice? ¡¿Y la energía y luna?! ¡Mmm! ¿Qué hago, chicos? ¿Cómo subo estallado por esa energía y luna? ¡Mmm! ¿Qué hago? ¿Aquí? ¿Lo han puesto? ¡No, no se veía nada! ¡Ah! Creo que si nos vamos para acá, nos vamos a subir arriba. ¡Ah, no volvemos a salir acá! ¿Esto qué? ¡Ah, no! ¡Pues nos manda de nuevo por allá! ¡Qué tonto! ¡Ok! Te dice que ya entendí todo. Hay que buscar las energilunas. ¡Ok! Ya sabemos. ¿Y una allá? Sé que nosotros podemos... No, es que no me... ¡No, no! ¡Uy! Casi, casi, casi. Es que no sé cómo hacer para... Escalar... Escalar... ¡Ay! ¡Tompito! ¡Oh, no! Está dificilísimo. ¡Oh! ¿Qué? ¡Ay! ¡Ahí caímos! ¡Ah! ¿Ya te vas? ¡Adiós! ¡Qué malo! No, yo todavía no me voy. ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué hago? No sé qué hacer. Yo sé romper esto. ¡Oh! ¡Muñada! ¡Hola! ¿Dónde está esta... ¡No, no, no, no! Se fue. Se fue. ¡Mala suerte! Oye, ¿me pueden decir a dónde toca? Y... ¡Meno, gracias! Acá me están diciendo mil cosas. Sí, ya saben amigos. No vemos. Ok, yo creo que toca... ¡Sí! Acá no habíamos venido. Toca por acá, chicos, chicos. ¿Qué es esto? ¡No, no, no! ¿Qué es esto? ¡No, no, 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 no. ¡Gracias! Uy, ¿y ahora qué rompemos esto? ¡Oye! ¡Llena! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! ¿Vieron eso? ¡Nos conventimos! ¡Oh! ¿Vieron, vieron, vieron? ¡Oh, ostias! ¡Oh, mi amor, hola! Yo creo que así... Y la energía luna... Aquí toca reconectar, no, chicos, chicos. Aquí toca... ¿Vieron lo que yo estoy viendo? Ahí, hay algo por allí arriba. ¿Cómo nos subimos? Ok. Listo. Ah, solo monedas. No nos ayudo nada de eso. ¿Y al otro ya se fue? ¿Vieron eso brillando? Ay, 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 ay. ¡Oye! ¿Tú? ¿Qué soplo? Este no me dio nada Ah, creo que ya entendí Toca soplar todos los Estos Ay, no, 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 no ¿Qué pasó? ¡Ostras! ¿Vieron eso? ¡Se llevó a Capi! Ah, listo, listo Toca soplar todos los Estos Yo creo Yo sé que hay uno Acá Hay escaleras No, 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 no ¿Y tú qué? Santa Cruz Ok, yo creo que toca ir Es por este Oye Estoy ¿Por qué no? ¡Listo! ¡Ya, ya, ya! Lo hemos echado Vamos a esto ¡Ostras! 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 ¡Sí! 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 ¡Sí funcionó eso! ¡Sí! ¡Nuestra energía luna! ¡Sí! ¡Sí, chicos! ¡Sí! Barrera del viento ¡Uy, chicos! Este capítulo va a durar casi mucho, 21 minutos yo creo porque vamos a conseguir todas las energilunas me duele la espalda ¡Ojo! O sea que toca venir por este otro camino ¡Bú! ¡Ay! ¿Lo ven? ¿Está bien? ¡Ah! Es que no no había entrado bien ¿De nevada? Ok yo como recuerdo ya habíamos venido acá ¡Oh! ¡Oh! ¡Ironia! No, no te digas ¡No, no! ¿Es en serio? ¡No! ¡Oh! Ok Ya sabemos que abre el tornado y ¡pum! ¿Y aquí qué? ¿Toca excavar? ¡Uy, uy, uy! ¡Iy! ¡Casi me caigo! ¿Hola? ¡Ah! ¡Toca llegar al otro lado! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Cansa ahí! ¡Pum! Acá hay que abrir la otra tornado ¡Uy! ¡Ay, no! Se viene el... Se viene esto ¡Chicos! ¡No, no! ¡No! ¿Ahora con qué nos toca? Con este ¡Ah! ¡No, no! ¡Ah! ¡Yo creo que tengo una idea! ¡Ah! ¿Quieren esto? ¡Le saltamos encima, chicos! ¡Sí! ¡Sí, era eso! ¡Listo! ¡Le quitamos la primera! ¡Viva! ¡Ayuda! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡No, en qué me metí, chicos! ¡Ah! ¡Listo, listo! ¡A lanzarlas! ¡Pum! ¡Le vamos a caer encima! ¡Y listo, chicos! ¡Súper rápido! ¡Este sí fue fácil! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Sólo con dos días sobreviviendo! ¡Oh! ¡Agarré una! ¡La última! ¡Chicos, chicos! ¡Lo hemos vencido! ¡Lo vencimos, chicos! ¡Súper rápido! ¡Este era súper fácil! ¡Miren! ¡Muyendo la cámara! ¡Ah! ¡Nos mandan el energía de lunas! ¡Ah! ¿En serio? ¿En serio? ¡Sólo una! ¡Y la espada, esto! ¡Antes me daba de ateres! ¡Este! ¡Me dio ni a una! ¡Tal vez porque era súper fácil vencer! ¡Oh! ¡Sí! ¡¿Qué?! ¡Se abrió un camino! ¡Gran premio! ¡De! 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 ¡De holandia! ¡Ay, no tengo! ¡Uy! ¡Estoy emocionado! ¡Quiero ya entrar ahí! ¡Ay! ¡Girando con sus botelletas! ¡Mario! ¡Yo pegué al cubierto! ¡Qué! ¡Qué! ¡No! ¡No! ¡A qué! ¡A qué! ¡Uh! ¡No! ¡Mario! ¡En la nieve! ¡Ay! ¡Miren! ¡Sí! ¡Pi! ¡Cayó! ¡Pi! ¡Ay! ¡Cayó congeladísimo! ¡Y ahora qué! ¡Hola! ¡Un corredor sigue el... ¡Ok! ¡Dice que toca seguir hacia... ¡Ya no, chicos! ¡Ay! ¡Es una más energía y luna! ¡Esto no quiere cortarse! ¡Así que yo creo que se toca subir! ¡Y! ¡Hola! ¡Hola! ¡Está muy gordo! ¡Está muy bueno! ¡Está para chunchitos! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Eh! ¡Hay textos! ¿Y acá nos podemos resbalar? ¡Eh! ¡No! ¡Ay! ¡Yo cantando Victoria! ¡Ya es ok! ¡Esto es como... ¡Ven como acá! ¡No! ¡¿Por qué nos devolvimos? ¡Ya había pasado! ¡Eh! ¡La carrera no puede comenzar sin todos los participantes! ¡Ya quieren comenzar! ¡Una! ¡¿Qué? ¡Ah! ¡Esto no se devolvió hacia arriba! ¡Ya se va a pasar! Bueno... ¡Atra vez volvamos hacia acá! ¡Ya sabemos! ¡Escalemos! 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 ¡Y! ¡Yo en vez voy a ir por acá! ¡Este lado! ¡No! ¡No! ¡En serio! Ah, que está mareado. Dice que está mareado. Pobrecito. ¿Y? Acá como que hay algo. No. No quiere. No. Bueno, supongo que no hay nada. Y... No. Ya se me olvidó que no era de eso. Y ya. Y... La cogimos. Está... ¡Cógela! ¡Cógela, Mario! ¡Cógela! No quiere cogerla. ¡Uy! ¡Uy! Segundo. Segundo. Tengo una idea. Tan. No sirvió. No sirvió. Bueno, y... Tan. No quiere. No vamos a ir muy, muy lejos. Y... ¡Tan! ¡Listo! Es que nos devolvimos. ¿A dónde hay mis? Quinto. ¡Ah! ¡Listo! 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 ¡Chicos! Estos son los participantes. Peñuelos participantes. Me ha robado así. Me refiero a eso. Ah, miren. Acá hay un camino. Oh, no. ¿Qué toca hacer? Bueno, chicos. Hasta aquí damos saludos. Espero que les hayan gustado un montón. Yo no sé qué hacer. Y bye, bye. Suscríbanse. No se olviden de dejarle un like. Y voy.